con ustedes el pronóstico del tiempo nombre de frente frío hace un rato es que estaba pensando porque ya me están escribiendo a través de las redes sociales hay pobrecita no fuiste la virgen de la pastora ella y no fuiste la banderada y no fuiste la reina de la primavera no se preocupen me acabo de acordar de algo bueno me acabo de acordar de algo bueno que fui magdalena en el porrú a llanto tendido así llanto y todo hace muchos años bueno y te vas acercando poco a poco y vas caminando y ahora sí a lo que vine a la chamba el frente frío número 30 ya se empieza a sentir la velocidad de los vientos como se empieza a incrementar poco a poco al momento estamos registrando entre los 20 a 25 kilómetros por hora y el punto máximo de recuerdos esperan entre los 50 a 60 kilómetros por hora van a ser las rachas y el día de hoy por la noche ya se espera el descenso mayormente marcado mayormente marcado sobre todo para las primeras horas del día de mañana mañana si amanece más fresco así es con una mínima alrededor de los entre los 15 16 grados centígrados pero me imagino que en la noche madrugada disminuyen ya los vientos no sí sí primero ya ves un 23 un 23 para que no se lo olvide primero es el evento de norte luego el descenso la temperatura y nos recuperamos pues todos los detalles del pronóstico del tiempo con marcelona ahora sí vamos a ver la imagen de este famoso frente frío número 30 que ya llegó ya está aquí ya tenemos los primeros efectos con respecto al evento de norte donde más ha estado afectando en toda la zona norte de nuestro país ya tuvimos un descenso en la temperatura el evento de norte pero quiero platicarles que en la franja fronteriza sobre todo en los estados de sonora chihuahua y todavía hasta coahuila atención porque desde el día de ayer tienen pronóstico en las zonas altas de caída de nieve y agua nieve hoy continúa este pronóstico para que lo tomen en cuenta está cruzando una corriente en chorro una corriente de vientos máximos interactuando con este frente frío desarrollando toda la trayectoria va a estar interactuando con una baja presión hacia la zona de veracruz lo cual va a estar propiciando lluvias lluvias de carácter ligero a moderado porque el protagonista principalmente va a ser el evento de norte ya el día de hoy por la noche y primeras horas de el día de mañana es cuando se espera el descenso en la temperatura aquí lo vemos ubicado extendido desde una baja presión en la unión americana hasta adentrarse ya al norte noreste del suelo nacional cómo va a continuar su trayectoria se espera que sea rápida pero como ya le dije el día de ayer se espera que tengamos condiciones de frescas un periodo prolongado a pesar de que este frente frío va a tener una trayectoria bastante rápida a lo largo de todo el litoral ya para el día de hoy por la noche se espera que está alcanzando el sur de veracruz y ya hacia la zona del golfo y encima de tehuantepec aún así se espera que la masa de aire frío que lo estoy impulsando genere todavía mañanas y noches frescas en nuestra zona sur de tamaulipas y norte de veracruz va viene ya enseguida otro frente frío más adelante le voy a tener los detalles con respecto a esto que va a estar generando que tengamos casi toda esta semana lo que resta hasta el fin de semana de condiciones de tiempo fresco sobre todo en las mañanas y en las noches zona central de la república mexicana muy cambiante el termómetro hay una diferencia abismal entre la mínima y la máxima zona central en el estado de méxico por ejemplo amanece con una temperatura de entre los días 11 grados de ayer se fueron hasta los 25 grados centígrados condiciones y similares para el día de hoy y nuevamente por la noche alrededor de los 10 11 grados centígrados costa del pacífico tiempo seco estable un termómetro cálido igualmente hacia la zona del suroeste y península de yucatán en la blanca mérida el día de hoy se espera una máxima hasta 33 una máxima entre los 28 a 29 toda esta zona alrededor de los 30 grados un termómetro bastante agradable en el noroeste ya le había comentado que hay de guanime pero la península de baja california otra historia mañana y noches frescas con sol radiante tiempo muy muy seco y estable vamos a las condiciones actuales como merecimos el día de hoy en nuestra zona sur de tamaulipas al momento alcanzando una temperatura de 19 grados centígrados misma sensación térmica viento de componente norte en 20 kilómetros por hora esto conforme avanza la mañana se va a ir incrementando la velocidad humedad en un 78 por ciento punto de rocío punto de rocío más adelante se lo comento presión atmosférica los mil 14 milibares va a aumentar aprovecho para pasarle el dato conforme se va a ir entrando bien este frente frío el evento de norte el punto máximo de presión para el día de hoy por la tarde se espera que esté alcanzando hasta los mil 22 entre los mil 22 mil 23 milibares oleaje de tres a seis pies puertos cerrado embarcaciones menores abierto a mayores y punto de rocío como ya le decía en los 15 grados centígrados hoy nos levantamos tempranito el orto fue a las siete de la mañana con 12 minutos y el ocaso la apuesta será a las seis de la tarde con 13 minutos síganme en todas mis redes sociales contesto todos los mensajes gracias por sus comentarios el día de ayer recibí muy muy buenos datos con respecto a que está preguntando todo existen las galletas de animalitos pues me dijeron que sí está me ha pasado en el dato donde facebook twitter instagram todo arroba marse hunda sin h luego me andan poniendo h no 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 así tal cual como lo estamos viendo al momento en pantalla arroba marse hunda aún hay más detalles de la información no te vayas ni te duermas y mucho menos le cambies que continuamos con audio teca empresa líder en soluciones auditivas ya está en tampico si usted que nos está viendo tiene problemas para escuchar o bien conoce a alguien vea la siguiente información vamos a ver las condiciones para estos próximos tres días la llegada de este frente frío ya ya llegó ya está aquí los primeros vientos con respecto a su evento de norte el día de mañana amanecemos con una mínima de 17 máxima que se va a los 22 con un cielo mayormente despejado y soleado algunas precipitaciones para el viernes de manera importante aumenta hasta un 80 por ciento la probabilidad de lluvia mínima de 16 máxima de 20 el sábado nos recuperamos un poquito con un cielo mayormente nublado mínima de 17 máxima de 22 y para el domingo algunas precipitaciones solamente matinales ya por la tarde el sol que nos caracteriza con la mínima de 16 y una máxima de 21 tienes planes para estos próximos cuatro días aprovecha aprovecha porque mañana vamos a tener un sol radiante y prepárate para las lluvias el viernes y oigan de verdad que desde el inicio del de este noticiero estamos todos degustando café a gusto pero ahora sí ahorita ya es el momento adecuado de un café no creen muchachos y que mejor que andati para darnos la energía que necesitamos además de que tiene una nueva imagen que está padrísima sigue con sus deliciosos sabores americano y capuchinos que ya disfrutabas pero ahora con esta nueva imagen para yo aparte de tomar andati para despertar también lo tomo para darme un respiro de todo el ajetreo de mi día o a veces andati es un momento para platicar en esos ratos que tienes tiempo en el trabajo también pudiera ser solo para disfrutar de su excelente sabor y para que sigan disfrutándolo y conozcan su nueva imagen andati tiene una excelente promoción para todos los amantes del café llévate los martes y jueves dos capuchinos por un súper precio así puedes compartirlo con los de la oficina o compañeros de la escuela ya sabes ve a comprar un andati aprovecha esta promoción y conoce su nueva imagen andati más que un café y y y